¡Hola, hola mis corazoncitos creativos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de Uñas que Enamoran. Yo soy Jassi Chávez y como siempre, corazones, es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes un diseñito más. En esta ocasión traigo una colaboración con el grupo International Knights y el tema de esta semana nos tocaba hacer un diseño en uñas cortas. Y bueno, aprovechando que es el mes patrio aquí en México, bueno, pues vamos a estar haciendo un diseño patrio muy sencillo y muy vendible porque es muy vistoso y la verdad está bien facilito de hacer. Así que bueno, si te interesa mirar cómo es que lo realice, te invito a que te quedes aquí en el canal. Y de paso por ahí, bueno, si gustas, suscríbete al canal dándole clic abajito en el botoncito rojo. Y pues también a la campanita para que así no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos. Como ves aquí lo que hice fue colocar los tips y los vamos a estar recortando con la ayuda de nuestro corta tip y midiéndolos. Y con la ayuda de un corta uñas, bueno, vamos a estar recortando lo que son los laterales para trabajar lo que sería una punta, este, coffin. Y esta es la manera en la que yo lo realizo cuando trabajo con tip. Con una lima de mano vamos a estar pasando para quitar como que los filitos que nos pudieran quitar. No le vamos a dar así como que una estructura muy, muy, muy severa porque vamos a volver a limar. Pero sí le vamos a dejar como que más cuadradito y que no nos quede así como muy chueques, más o menos que nos quede ya una estructura regular. Voy a colocar una pequeña perla de acrílico cristal y la voy a estar sellando como ustedes ven ahí. Jalo mi acrílico suavemente para poner una capita muy, muy, muy delgadita y de paso sellar lo que sería de cutícula con el acrílico cristal. Para nivelar lo que es el escaboncito que queda cuando trabajamos con tip. Y bueno, una vez que hice eso voy a estar colocando una perla en color nude. Es un rosita bonito de estos que se usan para hacer el efecto baby boomer. Es un cover pink y lo voy a estar llevando hacia área de punta. Tratando de que me quede bastante, no muy alto en lo que es la zona de cutícula. Una capita muy, muy ligera. Y bueno, pues también aquí la verdad es que yo me equivoqué porque no debí de haber puesto la capa de acrílico cristal. Con que hubiera trabajado el cover era más que suficiente, pero tenía pensado hacer otra cosa y después cambié de idea. Así que estoy poniendo una capa súper delgadita. En la parte de la punta voy a colocar una perla de acrílico en color blanco. Y la voy a estar difuminando suavemente hacia lo que es el área de cutícula. Sin tapar totalmente lo que sería mi base. En esta uñita voy a estar trabajando de igual manera, como ven ahí, una perla en color cover. Es el mismo cover que utilicé en la uñita anterior. Y la voy a estar difuminando. De igual manera es una perla muy, muy, muy chiquitita porque esta uñita la vamos a estar encapsulando. Ahí estoy limpiando los laterales que se me contaminaron un poquito. Y voy a estar colocando este mixecito en color rojo. Es un color muy bonito, súper, súper brillante. La verdad a mí este color me encanta. Y lo voy a estar llevando hacia el área de cutícula suavemente, pequeños toquecitos. Acomodando los glitters que trae en el mix para que me queden bien, este, como, pues no me queden levantados. Y se queden, pues, distribuidos así bonito en una forma que se ve así como barridito y no apelmazado en un solo lugar. En la uñita del dedo de medio puse este color plata que la verdad también está súper bello, me encanta. Y la voy a estar haciendo exactamente lo mismo, que no me quede demasiado gruesa la punta. Ya que como les comento vamos a estar encapsulando todas estas uñitas. Ahí acomodo mi glitter. Y en la uñita del dedo de índice puse el color verde tan característico de nuestra hermosa y bella vaina. Ahí estoy colocando y acomodando los glittersitos con mucho cuidado para que, como les digo, no me quede una aplicación muy muy alta y podamos encapsular tranquilamente. Voy a tomar una perla de acrílico cristal y vamos a comenzar a encapsular todas nuestras uñitas. Como ven ahí, lo voy simplemente a acomodo la perla en el área de cutícula y la voy barriendo pequeños toquecitos, poquito a poquito acomodando el acrílico. Y llevándolo hacia el lugar donde no me haga falta o donde sienta como que le hace un poquito falta y de esta manera le vamos dando estructura a la uña. Quiero comentarles que estas uñitas son unas uñitas de práctica y por eso es que no me acerco tanto a área de cutícula, ya que me las voy a estar retirando. Mientras ustedes están mirando como es que yo hago el encapsulado, voy a estar mandando saludos a las chicas que me dejaron comentarios en el video anterior. Ellas son Marina Art Niles, Carmen Izaguirre, Sandra Beauti Art, mi bella Chulis Niles, B Baggy, a María Moreno que siempre me apoya en todos mis videos, te lo agradezco mucho a mi reina. A Judita Kolei Ijejudincana Ilnar, perdón por haber dicho el nombre, estoy medio raro, ella es nueva en el canal, no había visto comentarios de ella. A Niles Marimums, también es una chica nueva en el canal, a mi hermosa Ruba Niles que el otro día me saludó en su video, muchísimas gracias hermosa. A mi amiguita Magnolia Niles y a mi bella hermosa Niles Grisel Martínez, ellas me dejaron comentarios bien hermosos en el video anterior, así que por eso les mando un hermoso y bello saludo. Este, por que dejarme todo, todo, todo su apoyo. Aquí como ven estamos terminando ya de encapsular todas las uñitas, limé y pulí las uñitas y estoy sacudiendo lo que es todo, 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 todo el polvito para quitar el exceso de polvo. Limpio con una gasita empapada en alcohol, porque también si hay alguna, pues, que haya yo rosado con la lima o algo así, con eso nos ayuda, pues, para que no nos vaya, pues, nos cierre o algo así, ¿no? Y pues con esto quitamos todo, todo el polvito y también lo paso por debajo de las uñas para evitar que a la hora que yo acomode mi toco, en este caso pongo finish, este, un finish porque es acrílico y lo vamos a estar colocando de esta manera. Pero así ya no nos queda nada, nada, nada de polvito. Así que bueno, pues, muchísimas gracias por mirar este video, lo vamos a estar acomodando en todas las uñitas y lo voy a meter a colar a la lámpara por un minuto. Y nos vemos en un próximo videíto, mis amores, al final como siempre les dejo fotito de cómo es que queda el diseño. Y nos vemos en un próximo videíto, corazones, no se olviden de pasar a la casa de las chicas que participan en esta colaboración. Recuerden que las quiero mucho, mucho, mucho y que espero que Diosito me las cuide, me las bendiga y me los proteja hasta que nos volvamos a ver. Nos vemos, bye, bye.